¡Aplausos! 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 Fuego de tus lindos ojos negros, alumbrado en el camino de tu amor. Fuego de tus lindos ojos negros, alumbrado en el camino de tu amor. Y pensaba que la gente, que a tu lado no me sentí. Y por esa cosa rara de la vida, sin el beso de tu amor yo me di. La voz de mis amores reina, la que me hiciste, que no puedo conformarme sin poder te condenar. Y eso que pagas de mal, la boca en el camino de tu cielo, la que me conseguí, que no puedo conformarme nunca más. La voz de mis amores, de casta y de guerra, no hay cuidado que la gente, que solo se enterará. De carros de siempre, de gran amor, de tu amor y suerte, según la ley que nadie sepa ni sufrir. Segura la ley que nadie sepa ni sufrir. Segura la ley que nadie sepa ni sufrir.